Con la idea de fortalecer las microempresas de las mujeres angileñas que trabajan en la modistería, la Alcaldía de San Gil hace entrega de material de trabajo para más de 50 mujeres en condición de vulnerabilidad del sector rural y también del sector urbano, viéndose beneficiadas múltiples familias por este material donado por la DIAN. Bueno, el día de hoy nos encontramos entregando unos hilos que fueron donados por la DIAN en el mes anterior. La idea es fortalecer las empresas de mujeres angileñas, todas estas personas que trabajan con modistería, por eso estamos haciendo esta entrega el día de hoy, por orden de nuestro alcalde, el doctor Ariel Fernando y la gestora social. La idea, como ya les dije, es fortalecer estas microempresas, estas empresas que han surgido de las mujeres angileñas y que están trabajando con la modistería. Estos hilos les pueden servir tanto para vestuario como para hacer algunos adornos o muñecos navideños, también les sirven. Tenemos cerca de 50 beneficiarias el día de hoy, la entrega se hizo de acuerdo a unos cursos que se han venido realizando con el SENA, esas personas, estas mujeres ya han sido capacitadas por el SENA con anterioridad desde el año pasado, son las mujeres que están recibiendo hoy esos incentivos. Entregamos por cada mujer 12 rollos y tenemos aproximadamente 50 mujeres beneficiarias. La próxima semana hay personas que se nos quedaron por fuera, la idea es que la próxima semana puedan traer esos documentos a la oficina de almacén o a la Secretaría de Gestión Social y se les pueda hacer una próxima entrega a estas mujeres que se quedaron por fuera. Tenemos aproximadamente 20 cajas más, las cajas vienen de 24 rollos de hilos.